Música Rufo al sitio de la gana Y ahora sí God Storm Largaron el gran premio Ara la Valkiria Aras Don Florentino Trata de hacer la delantera por la ante de la pista El 7 viene ganando terreno por el centro de la cancha El competidor número 8 Qué buena miembra Abiertas en los propios ganando terreno El 16 de Stormy Mix Están enfrentando ya la siguiente marcatoria De los 300 metros Varios competidores se luchan por el primer lugar El 8, el 6, abierto Abiertas en los siguientes ganando ubicaciones Por el centro de la pista El 11, el 12, 50 metros por el disco El 11, el 12, el 12, el 16 Largaron el gran premio Ara la Valkiria Aras Don Florentino Trata de hacer la delantera por la ante de la pista El 7 viene ganando terreno por el centro de la cancha El competidor número 8 Qué buena miembra Abiertas en los propios ganando terreno El 16 de Stormy Mix Están enfrentando ya la siguiente marcatoria De los 300 metros Varios competidores se luchan por el primer lugar El 8, el 6, abierto El 10, el 5, el 6, ganando ubicaciones Por el centro de la pista El 11, el 12, 50 metros por el disco El 11, el 12, el 12, el 16 El 11, el 6, el 7, el 6, el 12, el 11, el 11 Este edificivo el 12, el 11, el 12, el 7, el 11, el 12, el 2, el 11, el 11 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Largaron! En segundo terreno, Boyakuruzú-Guateá Trata de hacer la ventera por el lado anterior de la pista. L16 a la salteja con ventaja sobre el chico Santo Doceo. Viene grande terreno por el lado interior. En 2 botón septo y la propia célula 9, Marchesa. Están enfrentando los últimos 250 metros de carrera y por el lado de la pista va a ser Botonchetti con ventaja ahora abierta el 16 sale La Francesca último 50 metros de carrera la lucha es intensa y por el lado interior domina estos Botonchetti cada ventaja sobre el 16 sale La Francesca tercero en 5 ¡Largaron! en segundo turno Boyacuru su cuateada trata de hacer la ventana por el lado interior de la pista el 16 sale La Francesca con ventaja sobre el 5 salto 12 viene ganando terreno por el lado interior el 2 Botonchetti lo propio hace el 1 de Marchesa están enfrentando los últimos 250 metros de carrera y por el lado de la pista va a ser Botonchetti con ventaja ahora abierta el 16 sale La Francesca últimos 50 metros de carrera la lucha es intensa y por el lado interior domina el 2 Botonchetti cada ventaja sobre el 16 sale La Francesca tercero en 5 ¡Largaron! 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 ¡Para chacera! ¡Milo! 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 ¡Milado! ¡Viejo nomás! El pelado tiene la boca Largaron el tercer terno de la clasificatoria de la polla de productos de Curuzucuatiá Asume la delantera por el lado alto de la pista el número 13 Marillón Con ventaja sobre el 1 que Miramón viene ganando terreno rápidamente por el lado alto de la pista El 15 planes faltando ya 150 metros para el disco La lucha es intensa por el centro de la pista Lo hace 13 Marillón por dentro del 1 que Miramón 50 metros y corre 13 Marillón Con ventaja sobre el 2 Marillón Largaron el tercer terno de la clasificatoria de la polla de productos de Curuzucuatiá Curuzucuatiá asume la delantera por el lado alto de la pista el número 13 Marillón Con ventaja sobre el 1 que Miramón viene ganando terreno rápidamente por el lado alto de la pista El 15 planes faltando ya 150 metros para el disco La lucha es intensa por el centro de la pista lo hace 13 Marillón Por dentro del 1 que Miramón 50 metros y corre 13 Marillón Con ventaja sobre el 2 Marillón ¡Vamos! 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 ¡Gracias!